Allí en Nueva York, en Manhattan, estas son las imágenes de lo ocurrido con esta fuerte explosión que afectó a dos edificios de cinco pisos, de oficinas y de viviendas. Esto es la zona de East Village, una zona residencial. Más de 200 bomberos todavía trabajando a esta hora, tratando de rescatar a posibles sobrevivientes. La cifra se habla de aproximadamente 30 personas heridas todavía a esta hora. El origen de la explosión y el incendio habría sido un escape de gas generado en la planta baja donde funcionaba un restaurante japonés. Se podía ver personal de emergencia trasladando y retirando a algunos heridos de esa zona en Camilla. Bueno, esto tiene un antecedente. El episodio recuerda lo ocurrido en marzo de 2014. Otros dos edificios se habían derrumbado en el norte de Manhattan debido también a una fuga de gas, dejando ocho muertos y decenas de heridos en esa oportunidad.